Desde Gana Medina presentamos una moción al pleno municipal porque consideramos que el parque Villa de las Ferias o más conocido como el Chopal está en unas condiciones nefastas. Consideramos que está totalmente infrautilizado y para ello nosotros proponemos desde Gana Medina realizar un plan de activación del parque. El plan se basa en dos ejes. Uno, la mejora de las instalaciones, es decir, un mantenimiento en condiciones a lo que los vecinos y vecinas de Medina del Campo nos merecemos para tener como eje central nuestro parque Villa de las Ferias. Y dos, un conjunto de medidas que se relacionen con las actividades lúdicas y recreativas en el parque. Nosotros hemos observado como el parque está totalmente infrautilizado y para eso proponemos que se lleven un montón de actividades, sobre todo en la época primaveral y de verano, a nuestro parque Villa de las Ferias para que podamos los vecinos de Medina disfrutarlo.